¿Te sentes en mi cama? Tu cuerpo hacía juego con las saunas. Y tu mirada con mis pensamientos. Estabas tan bonita que intentaba no parpadear para no perderme nada de ti. Alguien dijo que no existía nada perfecto. Quizá fue hace 22 años. Antes que nacieses. Cada vez que sonríes se apaga mi tristeza. No sé cómo dos personas pudieron crear algo tan exagerado. Pero lo hicieron. Y para más señas. Lo llamaron como tú. Te quiero, cariño. Tanto que he perdido la capacidad por querer todo lo demás. De una manera tan real que se ha convertido en un suspiro. En los míos. Pero solo cada vez que te sientas cerca. No dejes de reír nunca. Así todo el mundo conseguirá entender lo que es la felicidad. Vuela. Vuela muy alto y no dejes de hacerlo nunca. Contigo. He perdido el miedo a las alturas. Ya nada me da miedo. Bueno. Sí. Quizá sí. Perderte sí me da miedo. Gracias por entender a mi corazón. Y gracias por esa sinceridad. Que hace que todo sea más sencillo. Gracias. Gracias. Gracias.